Hoy tenemos una mega primicia, el primer estadio de fútbol femenino de América Latina está en Ecuador y es el Choff Arena de las Dragonas del Independiente del Valle. Llegamos al primer estadio de fútbol femenino en América Latina y aquí estamos con los dos locos que se metieron en este proyecto con Edwin Astudio de Choff Seguros, con Franklin Tello de Independiente Primera pregunta Frank, el fútbol femenino ha visto que aún no es rentable pero ya se mandó dos millones de dólares en el estadio, ¿cuál es su visión en torno a esto? Bueno, afortunadamente el club ha tenido la fortuna y la posibilidad de tener la solidez financiera suficiente como para promover este tipo de proyectos, ustedes saben el Independiente es un club sin fines de lucro reinvierte todo lo que genera y claro, producto del superávit que se tiene este tipo de proyectos con aliados tan importantes que nos ayudan a darle contenido a las ideas que existen como es Choff, venía desde hace algún tiempo sobre la mesa. Ahora, le entiendo al Franklin que está en el fútbol, pero usted vende seguros, ¿cuál es su visión de decir a cuál tenemos de un estadio para mujeres? No necesariamente tiene que ver con fútbol, nuestra visión es cómo nosotros como compañía ha decidido cómo impactar y cómo conectarse con la comunidad y sus necesidades cuando uno quiere realmente generar impacto en un mercado, no tiene que ir a las cosas que no disfruta las cosas que no hace, las cosas que no sueña, se puede hacer y mucho y en este caso el caso del fútbol, creo que nos abre diferentes puertas para poder generar mensajes de igualdad, mensajes de equidad, mensajes de desarrollo y es ahí donde nosotros nos encontramos tú recordarás, nosotros hemos manejado cuatro años, hemos liderado el ODS número 5 del Pacto Global de las Naciones Unidas y todo este programa del desarrollo del fútbol femenino encaja dentro de esa plataforma Excelente, ¿podemos ir a conocer? Claro, vamos, no sé datos oficiales y usted me dirá pero este estadio le venden al Moisés Caicedo, al Chelsea hacen el de allá datos oficiales, yo había visto 25 millones de dólares, ¿este es con la venta del Kendrick Paez o de qué flujo de caja sale? O sea, bueno, el club ha tenido la posibilidad durante varios años de transferir varios jugadores al fútbol mundial, entonces como te contaba hace un momento afortunadamente esos valores generan en su momento un superávit y ahí se evalúa qué tipos de proyectos emprender, este era para nosotros una prioridad en su momento porque como ustedes bien saben hemos sido protagonistas del fútbol femenino desde el inicio El Deporcio Cuenca estaba desde el inicio, luego ya nos ganaron Que eso no valga la aclaración, pero claramente Dragonas los doy un protagonista no solo como equipo de fútbol sino en toda la parte integral del manejo de un equipo femenino, aparte del estadio como ustedes bien saben tenemos un centro de entrenamiento, de concentración dedicado también exclusivamente solo para el equipo femenino. ¿Y usted de futbolista qué posición jugaba? Marcador de punta derecho y en el colegio y después terminé de volante. Los estadios del Independiente del Valle están en San Golquí, que realmente es una gran parada para venir a disfrutar de esta zona, pero cuando tú vayas a Cuenca, aparte de visitar el Alejandro Serrano Aguilar, visita en el Parque Calderón, la Casa Firenza, en el último piso está Bogoli, un restaurante donde vas a salir extasiado no solo de la comida sino de las vistas espectaculares que tiene. Hoy la verdadera prueba del amor es que tu pareja te diga, oye, escapémonos del fin de semana Cuenca. Primera cuestión entrando y mamando, Doña Jaque, aquel pelado que es criado con doritos y pulpín, explíquele quién, por qué es tan importante Doña Jaque y en todos los estadios del Independiente está ella. Bueno, como ustedes saben, aquí está la capital mundial del Hornado, en San Golquí, y Jaque es una aliada del club y es una contratista del club, ella maneja el bar del estadio principal. Hornado o pollo frito. Me la pusiste difícil, me la pusiste difícil, mitad mitad un combito, mitad Hornado, mitad una presita. Bueno, vamos a ver la cancha. ¿Para cuántas personas está este estadio? Para mil personas en el arranque, porque solo está funcionando lo que es esta tribuna. A ver, ¿que sí pueden hacer una tribuna más al frente y a los lados también o solo es acá? Allá al frente te pueden entrar, me imagino yo, el dato que se haga el cálculo, unas dos mil más. ¿Y qué es esa suite que está ahí al frente en la mitad? Cámaras para transmisiones. ¿Cuál es un consejo que darían ustedes en torno a los emprendedores que dicen, a ver, quiero tener un directorio, pero chuta, no sé a quién llamarle, a quién ponerle, le pondré a mi mami, le pondré a mi papi. Ustedes que son hombres de directorios, ¿cuál es un buen consejo sobre esto? El primer tema es de que un directorio no tiene que ser un tema de una buena foto, tiene que ser un tema de contribución. Si tú tienes un directorio de amigos, digamos, que poco contribuyen, lo único que quieres tener es un estatus, digamos, en el tema. Pero si tú quieres poner un directorio que te enseñe, que te dirija, que te dé buenas ideas, pues vas a ver justamente directores con talento, con opinión, con peso. Pero, ¿cómo es la puerta? Y salse el pie, ocioso. O sea, normalmente la entrada es por el otro lado, pero ya nosotros estamos rompiendo los protocolos. Vamos a conocer las suites, como buenos ecuatorianos, antes de los muebles, ya tienen las refrigeradoras y las cervezas. ¿Cómo ve usted, qué necesita el fútbol femenino para que sea rentable? Hay gente que dice, no, pucha, es que la gente no mete plata en el fútbol femenino porque no lleva gente, no llena las tribunas. En cambio, el fútbol masculino es una locura. ¿Cómo ve esa cuestión y qué necesita esto para llegar a ser rentable? Bueno, yo creo que hay que ver la tendencia mundial, lo que está pasando con el fútbol femenino en Europa, en Estados Unidos. Nosotros lo que hemos tomado la decisión es de más bien aportar de esta manera para que el campeonato ecuatoriano de fútbol femenino, todos los equipos que vengan a jugar acá contra Dragonas y mañana se organizen también torneos femeninos de diferentes categorías. Tengan este estadio de primer mundo para poder participar, esa es la manera como estamos apoyando. Y yo creo que en los próximos años va a crecer exponencialmente la industria del fútbol femenino, ya está creciendo. Y creo que aquí es interesante si ven los últimos juegos de PlayStation de FIFA y hay liga femenina también, entonces creo que es un gran indicador. Así como le hago la pregunta a Franklin de Ornado, Pollo Frito, la de ustedes, independiente del Valle o Deportivo Cuenca. Ay, qué pregunta. A ver, aquí la gente independiente sabe lo que significa para mí el Deportivo Cuenca y esto no es un tema de hinchas, ¿no? De hecho, cuando algo sucede en el Deportivo Cuenca, la principal preocupación que tienen los amigos del club es, ¿cómo estoy yo? Y hay eventos en que aquí el Cuenca es muy querido, justamente porque además que es un equipo fácil de querer al Deportivo Cuenca, no es un tema de hinchada. Lo que hacemos acá en el club tiene que ver mucho con el desarrollo, lo que te decía al comienzo, el desarrollo y el aporte a algo tan importante y significativo que es el fútbol. Y en el fútbol hay algo que es más significativo que es el fútbol invisible. ¿Cuál es el fútbol invisible? El fútbol formativo, durante muchos años, y ahora lo que es el fútbol femenino. Es el fútbol que tú hacías una pregunta hacia un rato a Franklin, que no es rentable y todo el tema de ahí. Sí, no es rentable, pero en realidad cambia mucho el mundo. La mayoría de clubes en el Ecuador tienen un común denominador que es la necesidad. ¿Quieres cambiar algo? No te sientes de esperar. Tratemos de cambiar los entornos que son adversos y ¿cómo? De una manera que puedes construir. Esto no es tener un equipo campeón, es tener políticas privadas que lo único que derivan es a crear una sociedad mucho más sana, noble e igualitaria. Chof ha vendido un seguro más de alguien que le diga, sí, le vi la camiseta del independiente, quiero asegurar el carro con ustedes. No lo sé, pero no sé si habremos vendido un seguro más, pero yo sé que tenemos 50% más de nuestra gente que cree más en nuestro propósito. Nosotros hemos denunciado quizás mucho al tema del retorno de la marca en factores económicos porque justamente la mayor inversión está en el fútbol invisible y eso ha sido para nosotros el valor a grado más importante porque no solamente lo medimos por el retorno de ventas o el retorno de auspicio como tal, sino cómo se alinea con el propósito que tenemos como corporación. Bueno, a mí me ofrecieron que vea chupe, ¿qué vamos a festejar ahora? Bueno, digamos que es una celebración a la igualdad, digamos, ¿no? Estamos ahora haciendo parte también de un proyecto que tiene que ver en prácticas contra el racismo, estamos haciendo también por primera vez un museo contra el racismo, ¿no? Justamente para fomentar una escuela y un aprendizaje de cuáles deben ser los comportamientos de los chicos que sufren racismo, cómo confrontar, cómo enfrentar esas características para poder administrarlas y gestionarlas de mejor manera. Bueno, y este es el mural, ¿pintó usted? Bueno, fuera, esta habilidad no tengo, pero justamente este es un mural que lanzamos hace un año que simboliza lo que es la campaña Latidos del Valle by Chop, que es un proyecto en conjunto con el club, con el independiente para eliminar todo tipo de racismo de lo que es del fútbol y esa es una campaña que nos ha llenado de gusto, estamos cumpliendo ya un año y por lo tanto ya un año significa que ya no fue moda, que es en realidad que estamos creyendo en esto y hoy justamente se va a inaugurar lo que es el museo al racismo, aquí se puede ver muchas comunidades que han venido a visitarnos, que están contentas de ser parte de esto. Está el tentempié listo, hornado para después del festejo. Estamos aquí con la mismísima doña Jacquella, qué gusto conocerle. Qué lindo. ¿Cómo se usted empezó vendiendo hornado aquí con el independiente? Mira, yo empecé desde muy abajo y esto es, como le digo, para mí un orgullo porque a mí me conocieron en un puesto pequeñito en el estadio de Zangolquí, entonces me conocieron los dirigentes, don Santiago al que le debo todo, don Michel que siempre me dice unas lindas palabras que me dice, yo le lloro cada que me da alguna cosa, no llores, dice porque tú te ganaste, porque tú nos diste toda la confianza y nos hiciste quedar bien ante muchos países. Yo soy Nicolás de Cuenca, espero que ahí ponga una sucursal en el Alejandro Serrano Aguilar también. ¿Se puede venir a futuro un Leonas Training Center en Cuenca, en Patamarca? Fue un sueño que, no sé si algunos recordarán, pero cuando había Patamarca, hace 13 años exactamente, empezamos la construcción de lo que iba a ser la sede para las formativas y ahí justamente pusimos un letrero que decía algo similar a como los primeros pasos para ser grande lo das aquí. Apenosamente terminamos de hacer la primera fase de la construcción que era dotar de infraestructura, ya sabemos que se vendió al año de que terminamos, se vendió el tema de ahí. Ahora, esto es un modelo replicable, esto es un modelo en el cual, de alguna manera, y lo hablo como filosofía del propio club acá, el club no tiene el celo de que nadie más lo haga, al contrario, es abrir las puertas para que vean cómo tener, porque esto lo único que mejora es todo el fútbol ecuatoriano. ¿Cuál es un club que ve que dicen, estos manes están haciendo bien las cosas? Hay muchos en Europa, obviamente, primer mundo, en Estados Unidos, primer mundo, hay una liga que está debajo de la MLS, que se está potenciando también. ¿Y de alguno en Ecuador que diga, pucha, aquí creo que se está haciendo bien las cosas? A ver, creo que levantamos un poquito la vara de cómo se debe trabajar en la parte del fútbol formativo, y afortunadamente casi todos los equipos del fútbol ecuatoriano profesional están trabajando ahora de una manera mucho más profesional en la parte del fútbol formativo, casi todos los equipos tienen hoy directores deportivos, tienen entrenadores profesionales manejando los procesos de inferiores, es decir, el directivo ya les regresó por fin a ver y están entendiendo que la inversión debe hacerse en la formación. Obviamente luego tienes ahí varios desafíos, porque no solo es formación en lo deportivo, es formación integral, como mencionaba Edwin, como personas, y por eso aquí tenemos el colegio, tenemos el área psicológica. Este es el estadio del Independiente Principal, aquí están preparándose para jugar Libertadores, y vean cómo están MercadoLibre, Crypto.com, Hyundai y Mastercard de auspiciantes. Si tú quieres llegar a ser ese auspiciente de la Libertadores, el primer paso es empezar registrando tu marca en ulpic.com, nuestra nueva página web está del Hijo de Madres. Obviamente debían tener Camerino, y aquí ven Camerino-Dragonas. Vamos a conocer por los... Están así como de aniñados, como el del equipo de primera. Me acuerdo cuando iba al partido Deportivo Cuenca-Barcelona, en este pasillo, había Barcelona 6-0 contra el Aucas, Barcelona 18-2 contra la Católica, y en ese partido perdimos 5-0 el Cuenca, fue bien traumático. Un esfuerzo total es una victoria completa. Si bien no está aún 100% terminado, pero este es el Camerino de las chicas de IDB. Yo la otra vez elegí que Henry Páez, yo creo que ahora estaría con o Nayeli o Ámbar. Pero vean qué chévere cómo juegan incluso con este tema, de que tengan aquí sus fotos, sus nombres, está cómodo. Entonces, muy bien estructurado. Bueno, y aquí tienen los baños, lavaderos, duchas, todo listo para ir a meterle sazón batería y reggaetón. Aquí se pone el área de fisioterapistas, masajes, que es fundamental, previo al calentamiento. Y este es el Camerino de Cuerpo Técnico. Oye, ¿usted sabe pedir masaje también o ya esos son los jugadores? No, solo los jugadores. Lo que sí me hago aquí todos los años es una prueba de esfuerzo, con los equipos que tiene el club y con el médico del club, así que tengo ese hábito. A ver cómo está el guacho. Estoy como para entrar a la cancha, me dijo, en cualquier momento. ¡Venga, garota! Este es uno de los Camerinos para árbitros, en donde si ven al árbitro tienen también para tratarle bien, con su pipirum y ducha. ¿Qué tan importante es el Camerino para que la gente se anime? El Camerino es el templo de los jugadores. Aquí es en donde se cocina todo. Aquí es en donde todo se queda aquí. Aquí es en donde se definen partidos en las charlas del medio tiempo de los cuerpos técnicos. Aquí es en donde se preparan para saltar a la cancha. Es decir, todo lo que sucede aquí es mágico en realidad. ¿Cuál es el Camerino más bonito que ha estado? El nuestro de IDB Juniors, de Independiente de Valle, me parece uno de los más bonitos que ha estado. ¿Es parecido al de Manchester City? Sí, cogimos varias ideas de varios equipos europeos y la verdad es un Camerino fantástico. Pero en Brasil, yo creo que el Camerino del Atlético Mineiro, el del Gremio. Entonces, ven, esto está en construcción, ya van a duchas, baños, toda la movida necesaria que uno puede tener para que funcione bien el fútbol aquí. ¿Cuántos Camerinos hay en el estadio? Hay cuatro Camerinos para jugadores y dos de árbitros. Pero si solo juegan dos equipos, ¿para qué cuatro? La demanda es que se pueden haber partidos enseguida, o sea, pueden jugar dobletes. Y el problema del doblete, no sé si has visto, cuando hay una sola cancha y solo Camerino, que hay unos que están cambiándose, haciendo Camerino afuera, al lado de la cancha, o sea, lo que sea. Entonces, tiene dos Camerinos de visita y dos de local que están acá. Bueno, y ahí conociendo un poco más del estadio, ven, aquí tiene incluso los banquitos, o sea, súper bien ordenado, en dos filas, para ver aquí el profesor técnico, ¡eh, sale vos, entra vos! Bien, Twitch, PlayStation, ¿cómo ven estas movidas en donde este Gerard Piqué llega a hacer estos campeonatos de 30 minutos, con que al último vale doble el gol? Y esas movidas. Y que justo estoy leyendo un libro de Marían Rojas de Estapé, que dice que las pantallas, hasta la generación centenial, les ha complicado, porque todo es rápido, todo es inmediato, todos los videos ven en 1.5, quieren ver los desenlaces, y que cada vez se les hace más difícil un partido de 90 minutos de fútbol sentados. ¿Cómo analiza eso? Muy buen tema, ¿no? Es para uno que es de otra generación, muy difícil de asimilar la rapidez con la que los millennials, y los jóvenes ahora, los niños, procesan, como tú bien dices, todas estas nuevas plataformas con las que hay que estar enganchado. Nosotros, en el área comercial, deportiva, marketing, siempre Andy y su equipo están un paso adelante para capturar y estar cerca de todas estas iniciativas que tú has mencionado, porque si no, pues te vas quedando, te vas quedando, porque la nueva generación viene con ese chip de todo rápido, de todo analizar en segundos, de ver los resúmenes, de al mismo tiempo tener tres, cuatro pantallas, que a uno le cuesta muchísimo procesar y digerir eso, pero es algo que hay que entender. ¿Cree que algún rato el fútbol baje de 90 minutos? No, no creo, no creo, más bien va a subir con el tema de querer implementar las paralizaciones, tipo básquet, en fin, o sea, yo no creo que baje, yo no creo que baje y lo que yo sí pienso es de que, al menos es mi aspiración, el fútbol va a seguir siendo históricamente un deporte antiguo, ancestral. Auspicios. Ustedes como empresarios y dirigentes, es más fácil decir ya chévere, acolitemos normalmente, metamos la plata aquí, ¿cómo manejan? Y alguna vez en una entrevista a Franklin usted me había dicho que era muy rentable para KFC, por ejemplo, la plata en el Independiente del Valle, porque tiene una gran exposición. ¿Cómo apuntan eso a las dragonas? ¿Se apuntan a las mismas empresas? ¿Se ofrece otros paquetes? ¿Vienen en combo 2x1? ¿Cómo es este tema en publicidad? Hemos logrado tener un portafolio importante de aliados comerciales, o sea, auspiciantes, pero hoy tenemos un portafolio de por lo menos unos 30 auspiciantes que dependiendo de los paquetes y sus presupuestos van entrando con su marca sea en el equipo de primera división, en el Independiente Junior, en las dragonas, en las formativas, entonces hay todas unas opciones para que el auspiciante que quiere entrar pueda ser un aliado para nosotros. Escuché el chisme de que ya se han comprado otros equipos de fútbol ustedes, ¿con qué, ¿qué nomás está dentro de su holding deportivo? El club tiene ahora una red, una red, obviamente todo empezó con el Independiente Juniors que también juega en primera división, tenemos un equipo en España en la segunda red que es el Numancia y también el club adquirió los derechos del Atlético Huila del fútbol profesional colombiano que en este momento está jugando en la segunda división del fútbol profesional colombiano. Hay un libro que se llama El Método Monchi, este Monchi era un director deportivo del Sevilla y que me pareció súper interesante que decía antes de llevarle al Ronaldinho, al Neymar, a todos estos, al Real Madrid tienen que pasar por un equipo intermedio como el Sevilla o el Brighton que son en donde ven si es que aparte la calidad les da la mente. ¿El Numancia sería su Sevilla más o menos para evitar para que les quede más plata a la larga de la transacción? Más que nada sí, podría ser ojalá especialmente si asciende a la siguiente categoría a la primera red un equipo en el cual jugadores del proceso acá que ya estén en calidad de poder participar en esa liga que es muy competitiva puedan ir y reforzar esa es justamente una de las ideas. Aquí está la escuela del IDB el nuevo estadio Techado si es que quieren ver más a profundidad del complejo vayan a ver nuestro episodio del Independiente del Valle y aquí es en donde llegamos al Choff Training Center en donde las Dragonas tienen su propio gimnasio y sitio de entrenamiento que pueden ver aquí adentro que lo suelen compartir con Independiente Junior también y este es el museo que está hecho por Independiente Choff y Danek del racismo en donde tenemos algunas piezas muy interesantes para usted Edwin ¿cuál es su obra de este museo más relevante? Más que obra es el concepto el concepto de tener espacios en donde se puede reflexionar y hacer memoria sobre las cosas que nos han llevado a hacer de alguna manera todos algo de racismo Si ven aquí tienen cómo construimos un mundo antirracista tienen un tema lúdico para los niños aquí tenemos Isabelino Grandin Dilma Méndez Alberto Spencer Cabeza Mágica Amalia Flores ¿Quién hizo el concepto del museo? Tenemos una persona que es Ana María Morales que es una especialista en diferentes temas alrededor de lo que es racismo Hoy tengo gran agradecimiento de haber aprendido estos dos cracks de Franklin y Edwin alguna cosa más de negocios y del negocio en fútbol pero lo que siempre me queda de estos vanes es que hay que sembrar para cosechar nada viene así rapidísimo el asunto es de ser constantes y disciplinados y adicionalmente el asunto de la sostenibilidad que no debemos medir el retorno solo en cuánta plata nos da sino en qué bien le hacemos al mundo y eso hace que proyectos como IDB Dragonas y todas estas cuestiones que vamos mostrando nosotros en marcas que impactan generan que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otra gran marca del hijo de flautas para que sigas diciendo oye qué orgullo haber nacido en este país y aquí nos da y aquí nos da